Reiterando su compromiso con el medio ambiente, EMCALI continúa impulsando la conversión energética y apoyando los programas de uso de energías limpias alternativas. Diez empresas y un grupo de viviendas ya cuentan con este sistema, el cual representa una reducción aproximada de 350 toneladas en las emisiones de dióxido de carbono. Hacen parte 43 viviendas del barrio Potrero Grande en su segunda fase, el Laboratorio de Medidores de Acueducto y la Unión Sindical de EMCALI, las empresas Sánchez Radiólogos, la Escuela Gastronómica de Occidente, Rocales y Concreto, el Canal Regional Telepacífico, la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, el Centro Comercial San Andresito del Sur, Imágenes Gráficas Grupo Empresarial y la Ladrillera San Benito en su segunda fase. Estos proyectos equivalen a sembrar 1.782 árboles, impactando positivamente contra el cambio climático y aportando la disminución de gases de efecto invernadero. Porque en EMCALI valoramos lo esencial.